¿Vale ganar sin sufrir? No, pero con el partido que hicimos, creo que el ganar es demasiado premio. Creo que nos queda el resultado, la actitud de defender el arco en cero y poca cosa más. Así que tenemos que ser autocríticos, que jugando de esta forma van a ser menos las victorias. El que te conoce sabía que este partido no era el que pretendía, pero más allá de eso, ¿defensor hizo lo que el partido pedía? No, porque siempre se puede jugar, yo creo que siempre se puede jugar. Más allá de que jugamos a un gran rival que viene muy bien, que es el líder del torneo. Pero bueno, creo que el proteger demasiado el gol que encontramos no llevó a jugar de esta forma. No me gusta, pero bueno, también es válido la actitud del equipo a la hora de defender, el cerrar los espacios, otra vez el arco en cero, vienen tres partidos. Si ustedes se acuerdan, me preocupaba no solo el ganar, sino que recibíamos goles. Bueno, el cuarto que lo partió en cero, contando Copa Montevideo, Copa Uruguay, perdón. Pero bueno, hay que hacer una autocrítica si queremos pelear arriba. Necesitamos cambiar el chip, no hacer un gol y protegerlo o protegerlo de otra forma. ¿La anual o el clasura? No, no, las dos, las dos. Hoy jugamos ante el líder, ganamos de una forma muy especial, estamos recontra contentos, que se entienda bien, porque el resultado es importante también. Pero hoy estamos para las dos y bueno, vamos partido a partido. Gracias Marcelo. Vamos arriba.